Ven Espíritu del Señor, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón, ven Espíritu del Señor. Ven Espíritu del Señor, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón, ven Espíritu del Señor. Ven Espíritu del Señor, ven y llena hoy mi corazón, 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 ven y llena hoy mi corazón A llover, ríos de agua viva, a llover, a llover, a llover. Ríos de agua viva, a llover. Ríos de agua viva, a llover. El Espíritu Santo de Dios quiere hacer una amistad con cada uno de nosotros. Él no quiere ser solo un dulce huésped que viene un rato y se va. El deseo del Espíritu Santo es ser un morador en nuestras vidas. Alguien que venga y no se vaya. Por todas las veces que tú y yo lo hemos contristado, hoy, Señor, nuevamente, envíame tu luz, Señor. Québrantame y nuevamente, Señor, inflámame. Nuevamente, Señor, envíame con poder para evangelizar, para predicar, para dar mi vida por el Evangelio y por Cristo. Hoy, Señor, aquí está tu iglesia. Aquí está la gloria del Cordero. Aquí está lista para ser desposada con el Rey. Pero no podemos, si no somos ataviados, primero, de las nuevas vestiduras, del sello del Espíritu y de la fuerza de lo alto. No podemos proclamar al mundo entero que Jesús vive, y primero, si primero nos levantamos de nuestras cenizas. Hoy levanta tu pueblo, Señor. Hoy levanta tu iglesia. Hoy levanta tu renovación. Y nuevamente, Señor, que descienda lenguas de fuego, que descienda un viento impetuoso, y que de aquí nos vayamos transformados para proclamar al mundo, para decirle a Lutero, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Díganlo. Jesús es el Señor. Cuarto. Jesús es el Señor. Y díganlo, es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Vamos todos, díganlo, es mi Señor. A llover, es mi Señor. A llover, es mi Señor. Ríos y agua arriba, a llover, es mi Señor. A llover, es mi Señor. ¡Viva! 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 Y Jesús, el día más solemne, se levantó en el templo y dijo, ¡Todo aquel que tenga sed, venga a mí! ¡Y de él fluirán ríos de agua viva! ¡De él fluirán ríos de agua viva! ¡Y te decimos como la samaritana, dame de beber esa agua para nunca más tener sed, Señor! ¡Para que esa sed de nuestras vidas sea remozada y calmada! ¡Una sed que tenemos, que nada ni nadie puede apagarla! ¡Danos de beber esa agua, Señor! ¡Esa agua que tú me ofreces hoy en este día! ¡El agua que me dices, si bebes esta agua nunca más volverás a tener sed! Amado Señor, aquí estamos, sedientos, aquí estamos, Señor, para ser llenas de estas vasijas de barro, estas vasijas vacías, estas vasijas que te necesitan, Señor, llénanos de tu misericordia. Y así, hermanos, en adoración